Oiga, por favor, que venga alguien, que esto esté vacío. Voy ya, ya me voy ya coliendo, 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 sí, sí, capaz, ahí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. ¿Qué le hago para comprar? Muchas tiendas, muchas cosas, ¿sí? Un, ¿qué? Estamos buscando una llave, una llave de tubo. Oh, llave de tubo, para cambiar bujillas de moto, ¿eh? Sí, porque señorita ahí vestida de motela y yo traigo, ya está, ya está, ya mismo traigo llave de tubo. Tengo llave de tubo, voy más bien, las otras pelas, yo traigo. Ay, llave de tubo, no, llave de tubo no. Oh, cuantoscientos, cuantoscientos de glacia. No, llave de tubo, no queda llave de tubo. Tengo llave inglesa, tengo otra llave, pero llave de tubo no tengo. Me siento mucho, no abre llave de tubo. ¿Y entonces esto? ¿Una llave inglesa? Llave inglesa, sí, llave inglesa, sí, llave inglesa, podemos buscar llave inglesa para el señor, a ver qué le está. ¿Y una llave de tubo? No, no, de tubo no, de tubo no hay, señorita. No, 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 llave de tubo no hay. Tenía que venir un camión, no llega, avión, no llega y no viene llave de tubo. Ahora, yo traigo la mienta, sí quiero. ¿Qué le traigo, señor? Pues no, sí, sierra. ¿Una sierra? Oh, sierra, sí, una sierra de hierro. Yo traigo dos tipos de sierra, muchas sierra buenas, así, muy rica. ¡Y una llave de tubo! No, no, ¿cuántos siento? ¿Cuántos siento? Oh, pai, no hay llave de tubo, no viene el camión, no tenemos llave de tubo. Entonces, ¿as podido usted, os calquea otra herramienta? ¿Llave de tubo? No, no llave de tubo, no. No llave de tubo, no, chané, no. ¿Qué traigo? Unos alicates. Ah, alicates, de colores. Traigo alicates, juego alicates. Todos alicates, todos los modelos. Y una llave de tubo. No, hay llave de tubo, no hay. No, no hay. No hay llave de tubo, eh. No hay llave de tubo. No hay. Que necesito para irme de moteros. Yo sé que necesitas llave de tubo al motero. Yo digo que no hay. Aquí lo trae la mierda, caballero. Una linterna mismo. Una linterna. ¿Una linterna? Una linterna. Ya os traigo la linterna. Llamas de tubo al motero, la linterna. Si te la traigo la misma. Y una llave de tubo. No hay llave de tubo. No hay llave de tubo. No hay llave de tubo. Espérate. No. Espera. Espera tú. Espera tú. Que al final... A ver... Es que... Me lo voy a tener que decir. Es que no soy chino ni nada. Que estoy aquí trabajando con incógnito. Entonces, ¿por qué tiene acento de chino? Pues que me hago pasar de chino. Es que sabes qué pasa. Que yo gano muy poco de dinero con lo que gano. Pago los gastos. Luz y el gas. O que se han puesto los gatos. Y con esto se ocupa. Se va un poquito para las navidades. Ah, ¿para los gatos? No hay llave de tubo. Como vais a dar un disgusto. Si seis que sois los de campeones. Gloria, Alberto, se los conozco a los dos. Desde aquí vacilando. Este es el menos la llave de tubo. Gracias.